Como dice el dicho, no hay mar que dure cien años. Mujer, papás te van a matar, ¿qué haces aquí? Mira, solo si se dan cuenta, yo les rogué y les rogué y no me dejaban venir, así que aquí estoy y voy a conquistar a él. Pues, hablando de tu príncipa azul. Te dije que esto de la piscis iba a ser una super idea, papá. ¿Ya viste las niñas que están? Están guapísimas. Neta que mis jefes tuvieron una buena idea, ¿no? Al irse de viaje. Hola, Eric. Soy Zuri. Hola. Un gusto. No, amiga, calma. En hace ratito seguramente van a tener chance de platicar un poquito más. No, 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 es que no sé qué me pasa. O sea, ni siquiera soy el tipo de chava que le gusta a Eric. Mira, ni siquiera que estuviera tan guapo. ¿Podrías salir con otro como Andrés? Ay, no, 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 no. Ni en mi peor pesadilla salgo con él. Se ve más raro que tú y yo juntas. Ay, ¿por qué no? Además, es bien buena onda. Ve en el salón de Eric. Lo conozco porque es amigo de mi hermano y además juega a fútbol y es el mejor. Y tiene beca completa. ¿Y eso qué? Pues que es igual de inteligente que tú. Ay, no te chance. No, no, no. Conócelo. No, no, no. Mira, yo no estoy necesitada de novio. Solo me gusta Eric, que está guapísimo. Sí. Pero es un higarín. Eso sí. Pero esta noche lo voy a conquistar. Mira, ¿por qué no mejor te olvidas de andar ahí de ligue? Mejor disfrutamos de la fiesta. No, no, no. Hoy es mi noche de conquista. ¿Cómo me veo? A ver. ¿Qué estás haciendo? Pues intentándome ver como las zorras de sus amigas. ¿Qué pasa? Es mi papá. ¿Qué dice? Dice que ya es tarde, ya me tengo que ir. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué es? Suri, vámonos, me va a matar mi papá. No, por favor, no. Apenas acaba de empezar la fiesta. Bueno, ya me va, me va, me va, me va. Vámonos, me va a matar mi papá. No, 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 no voy a empezar de agua fiestas, ¿eh? Ay, yo me quedo. No, nosotras ya nos vamos. No, yo me quedo. Ey, ya, 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 déjala jugar si tienes que irte a ver. Adiós. No, te juro que cuando llegue a mi casa te aviso. Te lo juro por mi santa madre. Ok, espero mi casa. Te llamo. Ya, déjala jugar. Sí, ya, ya, déjala jugar. Ya, 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 a ver, a lo que venimos. A lo que venimos. A ver. Estamos en la fiesta preciosa. Ya, 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 ¿verdad o reto? Verdad. ¿Cómo ves? ¿Quién te gusta de nosotros? Eric. Ay, pero eso, ey, 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 tranquilos, eso no es novedad. Yo le gusto a todas, ¿no? Mira, podría invitarte a salir, ¿eh? Le digo, no sé, podríamos ir por un café o algo, pero primero tiene que hacer una cosa por mí. Que se quite la blusa, ¿o no? Sí, sí, sí. Ya, 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 pues ya, ya. Venga, venga. No, 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 chicos, eso está muy sencillo, güey. Algo difícil. Aparte, no va a ser ni la primera ni la última que se quite la blusa por ti, papá. Así que... Y haga el reto. Ella. ¿Cuál reto? Sí, ¿por qué no? Ella. ¿Qué lo haga? No te metas, ella no se va a atrever. ¿Qué? ¿Cuál reto, güey? ¿Por qué dices que no me voy a atrever? A ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué? A ver, ¿no me conoces? ¿Cuál reto? Relájate, relájate. Es el reto de las 48 horas. ¿Haciendo qué? Es un reto de Face. Es muy sencillo. Ok. Quien lo acepta se compromete a desaparecer y permanecer sin contacto con nadie en, bueno, 48 horas, ¿no? Así que si haces contacto con alguien o das señales de vida, pues pierdes. No, no puedes hacer ni contacto con tus papás para pronto, pero siento como que no se atreve, ¿eh? No. ¿Saben qué? Lo hubiéramos dicho, mejor a Jessy. Ay, claro que me atrevo. ¿Qué hay que hacer? A ver, venga, chavas, para poder salir conmigo todo tiene un precio. ¿Sabes qué? La verdad yo creo que no es buena idea. Ey, chocho, tú no te metas. Déjala. Ella quiere una cita conmigo, ¿no? Si no quieres hacer uno de los dos. Pues que se la gane. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú eres su papá, su abogado. No, 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 no. Claro que no, no es nada. Cállate, no pasa nada. A ver, ¿ustedes ya lo hicieron? Ah, ahí está. Pues yo sí me voy a atrever. ¿Qué procede? Así me gusta. Mira, este es el grupo de Facebook, ¿va? Es un grupo cerrado. No te preocupes, yo me encargo de enviar tu solicitud, yo mismo lo acepto, no hay ningún problema. Lo único que tienes que hacer es enviar una foto y decir que estás haciendo el reto. ¿Y quién me va a contestar o qué? A ver, no, nadie te va a contestar. Simplemente subes la foto y empiezan a contar tus 48 horas. Ya, ya estás arrepintiendo. Ay, no. No, claro que no. Sí lo voy a hacer. Pues más te vale, ¿eh? Porque si no, no te la vas a acabar con las burlas que te vamos a hacer. Te juro que nadie te va a volver a hablar. Sí lo voy a hacer, sí me atrevo. Ok, ok. Mira, tienes que estar en un reto, ¿ok? No le puedes decir a nadie. Está bien. Tus papás, pues, van a pensar que estarás como desaparecida, pero pues ese es el chiste. Pero si no les puedo decir a mis papás dónde se supone que me voy a quedar. A ver, ese es tu problema, no mío. Erick y yo nos vamos a encargar, pues, de que nadie diga una sola palabra, ¿verdad? Así que si pierdes, pues allá tú. Mira, ya mejor quita esa cara, tómate una selfie bonita, ¿ah? A ver. Y yo me encargo de aceptarte en el grupo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo es este? Sí. ¿Así? Ajá, dale para arriba aquí. Es muy sencillo. Ah, sí me olvidaba. ¿Qué? No te puedes quedar con tu celular. Suri, Suri, Suri. ¿Qué quieres? No aceptes el reto, no aceptes el reto. De verdad, es una estupidez. ¿A ti quién te preguntó? Sí, ya sé, ya sé que a mí no me importa, que es algo tuyo, pero no sé, a ver, mira, ¿qué vas a ganar? A ellos solo les importa el relajo y después hasta se les va a olvidar. A ver, ¿quieres dejarme en paz? Mira, la verdad, yo solo te quiero ayudar. Ah, pues me ayudas muchísimo si no te metes. A ver, ¿ya pensaste dónde te vas a quedar si no puedes decirle a nadie de ti? A ver, ese es mi problema. Yo acepté el estúpido reto, ¿no? Así que deja que yo me preocupe. Suri, no vale la pena una cita con él. A ver, yo hago lo que se me pegue la gana, ¿entiendes? Así que o me dejas en paso... A ver, ya, 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 tranquila, tranquila, ok, está bien, ¿sí? Ok, es tu vida, tienes razón. Lo único que quiero es asegurarme de que vas a estar bien, la ciudad es muy peligrosa. ¿Qué quieres, que me quede contigo? Sí. No, 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 no me topes por depravado, pero... A ver, mira, yo vivo solo. Ajá. Mis papás me rentan un departamentito, no es gran cosa, pero si no puedo hacerte cambiar de opinión, te puedes quedar ahí y vas a estar a salvo. No sé. Mira, si es por desconfianza, le podemos decir a Jessy, le marco a su hermano. ¡Ni, se te ocurra marcarle a Jessy! Es súper soplona, además, nadie puede saber por el reto. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a quedar en la calle? Pues, obvio, no. Perdón, 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 ¿te asusté? Mira, traje fruta y jugo para que desayunes, porque ya es tarde. ¿Cómo dormiste? Más o menos. Oye, gracias por darme asilo. No te preocupes. Ya sabes que no estoy de acuerdo con ese reto, pero por lo menos aquí estarás segura. ¿Tú ya desayunaste? Ya, claro. Yo desayuno muy temprano. De hecho, para mí ya es muy tarde. ¿Estás bien? Pues, no. Hasta ahora, mis papás seguramente ya dieron el grito en el cielo. ¿De seguro se salió sin permiso? Esa niña no entiende que está castigada. ¿Y si se fue a la fiesta? Manda un buzón de tenerlo pago. No te leyes y tal vez ella sepa algo. Ah, sí, sí, es buena idea. Bueno, Jessy. Quería saber si es turista contigo. ¿Qué? ¿Que estuvo en una fiesta contigo? No, no, no. Bueno, es que no ha regresado. No, no, no. Yo le llamo. Mándame su número, por favor, ¿sí? Y si sabes algo, avísame. ¿Qué pasa? Esa fue la fiesta del tal Eric. Dice que estuvo con ella, pero que ella se fue temprano. Me va a mandar el número de ese muchacho y igual y sabe dónde está. Rogelio, Suri nunca ha fallado en la casa. ¿Y si le pasó algo? No, no, no digas tú, te digo. La niña está bien. Tiene que estar bien. No puede ser que nuestra hija siga sin aparecer y nosotros sin hacer nada. Cálmate, mi amor. Vas a ver que con la alerta Amber pronto vamos a saber algo. La fiscalía ya nos dijeron que tenemos que esperar aquí por si regresa. Si llega a algún hospital que Dios no lo quiera o si lo encuentran, nos van a avisar. ¿Y qué tal que fue mi culpa? Todo el tiempo estaba encima de Suri. Tal vez la harté. ¿Y qué tal si ya no regresa? ¿O qué tal que le pasó algo? Nunca me lo voy a poder perder. No, 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 tranquilízate, por favor. Tú no cometiste ningún error. Actuamos como debíamos. Mira, voy por una libreta y le voy a marcar a Jessy para que me pasen los teléfonos de sus amigos. Sí, sí, claro. No quiero estar sin hacer nada. Alguien tiene que saber algo. Sí, sí, hija. Sí, sí, don Flor. Aquí, mire. A ver. Suri no puede enterarse que fui yo quien habló con su papá. ¿Qué haces? ¿Qué onda? Ah, un trabajo de la escuela, pero ya estoy muy cansado, entonces ya mejor lo dejo para mañana. ¿Quieres ver tele? Sí, estaría cool. ¿Una peli? No. Oye, ¿y el grupo este de Face, ¿cómo se llama? Ay, que no sé. Le pusieron un nombre bien difícil para que no lo borraran. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? No, un tipo de la fiesta me mandó un mensaje para que viera mi red. No manches, Suri. Ve esto, es tu foto, es una alerta Amber. No. A ver. No, no, no. Me voy a meter a mi perfil a ver qué dicen. A ver. No. Dicen que mis papás me estén buscando. ¡Me da más puntos! ¡Suri! ¡Voy a talercones! ¡Suri! ¡Suri, te das cuenta de lo que estás diciendo! ¡Es una alerta Amber! ¡Ya sé! ¡Qué emoción! Es mi foto. Suri, tus papás deben estar preocupadísimos. Ay, sí, ya sé. A ver, vamos, vamos, te llevo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué te pasa, no? Vamos a explicarles. A ver, todo esto es parte del reto. Por eso, pero ellos no lo saben. Pues ya sé, pero mañana en la noche termina el reto y ya fin del asunto. Suri, ¿qué les vas a decir? Pues no sé, voy a inventar algo como un secuestro expres o lo que sea. El lunes voy como sin nada a la escuela y ya voy por mi premio. ¿Estás loca o qué? ¿Te estás dando cuenta de lo que dices? ¿Un secuestro? Estás conmigo. ¿Vas a decir que yo te secuestré o qué? A ver, a ver, te calmas. Si estás preocupado por lo que te podría pasar, no me hubieras invitado a tu departamento. Tú sabías que todo esto iba a pasar. No me vengas con tus aires de inocente. Yo puedo con esto y más. Si tú no puedes, me dices y me voy. Y neta que casi no me podía aguantar la risa cuando vino esa agente. Los papás de Suri deben estar que se los lleve el payaso. Pero no sospechó nada, ¿verdad? Obviamente no. Me dice el desentendido. Nada más te aviso porque dice que está visitando a todos los de la fiesta. Ya, no te preocupes. Si viene voy a estar preparado. A ver qué le invento. Órale, ¿sabes qué? Le voy a marcar a los chavos que jugaron con nosotros. No vaya a ser que los agarren de bajada a los idiotas esos. Sí, 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 ya. Dale, yo también les voy a llamar. Sirve que les recuerdo que si hablan se las ven conmigo. Órale, pues luego hablamos, ¿no? Esto se está poniendo divertido. Hola. Sí. ¿Ustedes Andrés Carvajal? Sí, soy yo. ¿Y ustedes quiénes son? Agente Saldívar de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Mujer y Trata de Personas. ¿Puedo pasar? Claro, adelante. Pero, pero ¿pasa algo malo o...? ¿La conoces? Sí. Bueno, estuve en una fiesta con ella. Pero, ¿por qué está en problemas o qué le pasó? Mario, revísate atrás, ¿no? Está desaparecida. Sus papás la están buscando y ya se activó una alerta Amber y nosotros estamos haciendo todo lo que podemos por encontrar. Estamos visitando a todos los que estuvieron en la fiesta de ayer para saber si saben algo. ¿Tú no viste con quién se fue anoche? No, no, no. Bueno, es que yo, yo en realidad me fui temprano porque estaba un poco aburrido y cansado y yo me fui, pero ella seguía ahí como a la una. ¿Estás seguro? Sí, 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 claro. De hecho, me fui y cuando me fui todavía poca gente, entonces por eso sé que estaba ahí todavía. ¿No viste a nadie sospechoso, alguien que la siguiera o que hablara con ella? No. Bueno, bueno, solo vi que estaba platicando con Erika. ¿Eric Cruz? Sí, con Eric Cruz y con sus amigos. Bueno, de hecho, no la estaban molestando, pero se veían tranquilos, digo, divirtiéndose. Me ha servido mucho hablar contigo. Por favor, si recuerdas algo más, no dudes en llamarme, ¿sí? ¿Te voy a dejar mi tarjeta? Claro que sí, claro que sí. gracias y disculpa la molestia. No, 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 ninguna molestia. Hasta luego. ¿Por qué le dijiste que estaba con Eric? Porque es la verdad. ¿Qué quería que se le dijera, eh? Además, toda esta idea fue de Eric y de Fabián. Por lo menos que también vayan a molestarlos a ellos, ¿no? Ah, pero ya podrás estar muy contenta. La policía, especializada en delitos contra las mujeres, ya se metió en esto y ya entró a mi casa. Te van a dar muchos puntos más, supongo, por eso, ¿no? Bravo. Ya. Vas a ganar, felicidades. ¿Qué? ¿Qué pasó? Esbrito, dice que los papás de Suri subieron un video a la red. Están ofreciendo una recompensa de 200 mil pesos a quien le ayude a encontrarla. Es nata. A ver, ponte a buscarla también tú. Güey, esto del rato está cañón. de haber sabido que los papás de Suri tenían tanto dinero que hubiera conquistado antes.